Polis Paul, la velada, de la, no, tres, a ver Polis Block Haces por esos beats, ah, me quería asustar, mira, me quería asustar y no No están puestos los bitardos Es hoy, es hoy Get ready with me, para ir a la velada Obviamente empiezo mi día decidiendo que peinado me voy a hacer Inche Paul, pendejo Inche Paul, pendejo Esos pequeños momentos, un block de La velada del año tres Ay, pero el Pol Oye, Pol es una reatota, oye, estas, estas tomas están muy buenas, eh Pol, eres una, eres una eminencia del cine He inspirado en un film, y no, no soy yo el Travolta en Gris porque no tengo su tupé Pillar una camiseta de homenaje a este señor Con la tienda de juguetes en la que robaron a Woody ¿Y qué hacer? Robarme a Woody Les dije gente que se llevó el puto Woody Vámonos a la velada Qué grande el pol Para que no haya discusiones, a Woody lo he conseguido En portugués Así Uy, nadie habla si Woody habla en español de España o en español latino Oh my God There is my life Y dressed every day El Woody ahorita Filo da puta po Mira lo que lindo el Woody How come I never felt like this revisando los recuerdos del año pasado uno se da cuenta de que la velada fue uno de los eventos más especiales y no sólo eso sino que además se batieron y se pulverizaron muchos récords ahora camino de madrid es el momento de plantearse qué pasará esta noche el cuácatas seguro que sí el arriba es llegó un poco tarde la verdad así que a cambiarme y directo para velada y a ver esta gente que es tardísimo qué lindo mira la gente si puede ser que boxeo qué tal oye pon la música más alta si quieres no pinche pol está muy alta la música locos bajarle poquito loco bajarle poquito pinche pol hola qué tal ah no ahí está bien ahí está bien qué tendríamos que hacer para que explotes y bueno poco eh la verdad que poco chicos me han cogido en el baño me han pegado qué cómo no no todos a la vez que no oh no la verdad no andrew garfield me pego soy el componente misterioso el qué el qué el qué no pero el próximo año con la sarnap que me robó 100 mil dólares mira ahí está la del la del este huevo la del huevo la aro shit hola qué placer qué belleza qué hermosura yo creo que de los más elegantes de la verdad sí puede ser bueno no sé no he visto nada por lo menos a juego sí segurísimo segurísimo a carola le terminó apestando el culo eh carola te sudó el culo dilo carola te sudó el culo no seas mamón carola te sudó el culo por ir muy guapo te sudó el culo es muy guapo es muy guapo ganas de fiesta yo sí yo tengo que pinchar como música sí o no él va a fiesta o trabajo pero te ganas te ganas pero veranito espectacular veranito a ver tío sexy pero no por fin sino por Twitter obviamente es un outfit valorado en 12.500 dólares tengo una pregunta en la ropa interior también llevas no no llevo algo un poquito más sexy tranqui sería increíble eh hago así ay que mejor no lo sé mira ahí salgo yo ahí salgo yo a ver gente elegante ¿dónde está carola? ¿dónde está carola? ¿dónde está carola? ¿dónde está carola? sí vestidazo brutal ¿dónde está carola? no tengo ni un solo motivo para estar nervioso el día de hoy la gente me ve mis expresiones si estoy nervioso si estoy sudando no estoy no hay por qué estar nervioso el día de hoy por nada por nada en el mundo vuelve no mames el shadow dice no mames el marranas saludito para el blog de Paul me voy a sacar el pene me voy a sacar me voy a sacar wey todos reaccionamos igual no Paul ha ganido a lucir hombre no ha ganido a lucir eh con el cinturón es que si no no lo luzco nunca tío significa que nos falta dos oye pues a la Kings podrías ir así eh no otro rollo con la Kings iré con la copa el cuácatas ese hijo de su puta madre nunca lo vi en la velada hasta la pinche noche este hijo de su puta madre no se dejó ver hasta la noche el hijo de su puta madre el este pinche andas ahí estaba el maxo el maxo quiero llorar nooo de hecho gente donde estaba Paul está grabando ahí estábamos Aldo Phyllis y yo y no se veía una poronga jajaja ahí estaba el roller me lo dio arojit que para cuáquiti pero no está literalmente no estaba wey es que es lo que les conté ayer cabrón Es lo que les conté ayer Que Arojit me dio ese huevo Le hablé a este Quackity Hasta le marqué cabrón Y nunca se apareció Hasta que salieron clips de que Ay, había un huevito Para Quackity Llegó Quackity, oye, y mi huevo Y mi huevo, chingas a tu madre Quackity A la verga me asustó Espera, espera, ¿dónde verga estaban? Espérate No, ya sé Dónde estaban, güey, estaban Estaban bien escondidos, vayanse a la verga Con razón Nunca lo encontré, güey La cara del Quackity El Quackity El Quackity Qué grande, Quackatás Ahí estaba Silvia, estaba Silvia Uy, ¿sabes quién hubiera ido? Tina, cabrón, porque le decía Ruir No fue Ok Bueno, estoy emocionado Porque, o sea, el final es un cumulo de sensaciones muy grandes Yo tenía, desde que me dijeron que no podía participar, yo he seguido entrenando, he seguido manteniendo un número de espejos para que Ampeter esté contento Y hasta que no acabe el combate no me he quedado como liberado, ¿sabes? Y la verdad que ahora es muy liberado y con ganas de disfrutar de este evento que para la comunidad hispanohablante y al rey mundial es increíble ¿Has bailado? Sí Vas a seguir dándolo todo, ¿verdad? Seguiré dándolo todo Qué grande eres, papi Y es un honor estar aquí contigo en un video tuyo ¡Naaaaaah! ¡Carree! Hola, ¿qué tal? ¡El carree! El carree y yo Ya no me sale steaming Me echabas de menos porque yo te echaba de menos Me extrañé mucho, sos como mi abuelo Mira, tu tío, como mi tío, mi abuelo ¡Ah! Hijo de puta, no, carré, la cagaste, loco A ver, que se llama mi abuelo ¡Hi! ¡El güey! ¡El güey! ¡Epa! Ahí está el duqui No mames, sí, sí, güey Se llevó la, ¿cómo se llama? La madre esa, güey La madre esa No es el güey, no es el güey No es el güey ¡Aaah! No tengo voz en mi hilo Es el más grande Lo amé desde siempre Y poder venir desde Costa Rica Solo para poder verlo Para poder ver a Costco y chelado Y que llegue Duque y me haga eso No, yo ya, me pasé la vida Gracias Ibai por hacer esto Y a Duque por el regalo Y que de verdad que si lo veo algún día Que lo amo Esta pelea no, mami De veras, como tenía ganas, cabrón ¡Puta madre! ¡Puta madre, amor! ¡Puta madre, amor! Ha sido gordo Ha sido gordo Ha sido gordo De tenis Problema, problema Bueno, ahora mejor He llorado un poco antes Pero ahora ya se ve ¡No! Ahora no pasa nada Volveremos más fuertes No, don't cry You're so sexy No sé, no sé Ahora a disfrutar un poquito con Todo en la vida Amigo ¿Has disfrutado el proceso al menos? Sí, sí, he disfrutado mucho Es importante Juan, te quiero, tío Y ojo, poco se habla, gente Poco se habla, pero las fotos Que nos tomó Paul, era con esta cámara Miren, miren, miren Mira, ¿ven esa cámara Kodak? Desechable, güey Esa cámara sacó unos fotones Sacó unos fotones, miren, aguanta un poquito, gente, va Miren Para el que no ha mirado esta foto mía Junto con Junto con el Aldo Mírenla, mírenla ahora mismo, eh Miren, miren esta foto ahora mismo A ver, ¿dónde está esto? Miren aquí, miren aquí Hay un edit, eh Que salimos Mariana, Aldo y yo Pero miren esta foto, eh Ojito Vean esta foto, gente Vean esta foto, cabrón Esta foto La sacó Paul El Mariana está metido Este con Photoshop O no sé con qué Pero la de Aldo y yo es real No mames Muy buena, eh Muy buena Muy buena Eh, la Ribis La Ribis ahí tenía música, literalmente, de voz del Elden Ring Venga así Como si fuera un puto jefe, cabrón La Ribis contra Mayichy Y ahora con quién voy yo Si nosotros son amigas mías No se dan daño, ninguna Con el hombre más estiloso de la casa Navarrosa ¿Cómo estáis? Mira, bueno, a ver Estiloso, este no lo he llevado esto en la alfombra roja He llevado otro Pero es que hacía mucha calor Tío, hacía mucha calor Tiene que ir así de manga corta Al otro de manga larga Vaya fumada, con perdón, de Rivers ¿Vas con River o con Medici? Mira, ahora a Rivers Porque antes ya que ha perdido Ahora con Rivers Yo ha quedado a las dos por igual Tengo un problema, eh Hostia Yo antes tengo que reconocer Que iba con Marinara Rivers La voz que hizo Paul El que veo El que veo No se escucha ni madres en la grabación No se escucha La pasamos la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Quédate Que la noche sin ti duele La verdad Esa canción en el estadio Se sintió muy chingona Estaba todo Wey, ¿por qué no me grabaron a Wey, ¿por qué no me grabaron a mí En esa pinche parte? Wey, alguien pásenme El video que estábamos Sprint y yo Este, ¿cómo se llama? Este, bailando, wey ¿Alguien lo tiene por ahí? Pásenmelo, pásenmelo Nomás tengo ese video Pero no sé de quién es Creo que es de Ama A ver Roger Sprint A ver, ¿dónde está? ¿Es este? Miren Mira, mira, mira Que estamos en el frío Mira, mira Ahí va, mira Andamos bien prendidos Oigan, neta Ama Blitz Es la paparazzi de nosotros La pinche ama Nos graba todo Que está bien Está bien Porque esto, la neta Fue una joya Esto fue una joya Esto fue una joya No, pero ¿cómo es posible Que Sprint y Roger Están ahí Si están peleados Están peleados ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? Se pelearon Se pelearon Se pelearon La música pa' que tome otro Y baila, baila Yo tengo que besarte Y baila Mira, es el pinche Quackity Cabrón Se acabó la velada Se acabó la velada Por fin, amigo ¿Qué te ha parecido? Increíble Increíble Increíblemente bien Con gente que quiero mucho Como tú Con gente que admiro Como tú Y aparte de eso Pelota Sí Hola Se acabó la velada Una locura El Juan todo muerto, cabrón Muerto Berra Rivers en los dos combates Los otros combates También estuvieron muy bien Ari presentando Fue una gran velada Siempre se supera Bien, 10 de 10 Impresionante Germán empezó como una vez Mira Ahí estoy yo Ahí estoy yo Ahí se preguntan ¿Qué me dijo Quackity? Me dijo Mira, Roger Anda Así tengo la riata, Roger Anda Mira, Roger Así la tengo, Roger Y parada, Roger Una bestia Supongo que el cansancio Le ganó Jamás sabrán gente Lo que estábamos hablando Jamás van a saber Bueno, cuando lo tiró Que lo noqueó un poco Lo destanteó Bueno, eventazo Eventazo Me hubiera gustado ver más pelea Menos concierto Pero 10 de 10 Me encantó Hola ¿Qué tal el evento? Bien No, Paul No tan cerca, Paul Sí me acuerdo de esa parte, cabrón Pues sí, porque yo estaba ahí Estuvo genial el evento Me encantó esta última pelea Lo grabas así, bien cerca la verga El finche culero No, no, mejor no Las rivers debía de ganar, coño Pero como quieran Las dos le hicieron excelente Yo creo que todos Todos estuvieron muy chingones, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? El chocador Ha sido historia Pero Como todas las veladas es historia Pero es que Sabéis lo que ha sido lo mejor Que esta vez En la comida Había un chingo de comida Controlado del calor Porque el calor de la anterior Sí, 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 sí O sea, ha habido mucho calor Estuve a punto de marearme Pero esta ha sido Sí, la verdad Gente, hacía demasiado calor Neta Muchísimo, güey Muchísimo Fazonable Correcto Pero con la cervecita era Ha sido mucho más llevadero Y el evento Oye, ¿has cantado de bailado? Por supuesto Y no lo había hecho nunca Te lo aseguro Y quiero decir una cosa más Que queda aquí grabada A ver El adio Carrión Es la definición de performar A máximo nivel Oye, ¿tú te pegarías con alguien? Depende En MMA a lo mejor sí ¿Sí? Sí ¿Alguna víctima? Tendría que ser Un streamer top 10 Cualquier streamer top 10 hispano Sin casco en MMA Podemos verlo Rubius Rubius, por ejemplo Sin casco, loco Bueno, pues tú quieres que cómase Por un popote Un streamer No mames No, güey No, a la verga Son las 5 y media de la mañana Acabo de llegar al hotel Por eso no grito mucho, la verdad Después de acabar la velada Ha habido una pequeña fiesta En el mismo Wanda Metropolitano Y después nos hemos ido A casa de Spring Carrera Y Mariana Pues a celebrar Festejar un ratito más Puta madre, loco ¿Por qué tenía tanto sueño, güey? Tenía demasiado sueño, loco Y no pude estar, loco Estábamos entre amigos No hay fotos, no hay vídeos Hemos querido descansar Y simplemente pasar un buen rato Pero os podéis imaginar Típica fiesta Así que Típica fiesta, no Así De descansar Y Budi Toca ir a dormir Mañana volvemos a Barcelona Grande, Budi Grande, Budi Muy buen blog de Paul, ¿eh? Muy buen blog, cabrón Muy buen blog Muy buen blog Muy buen blog